¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack Os recuerdo que el Christmas Hack lo hago en los dos canales, por lo tanto no dudéis en ir y suscribiros al canal de vlogs Dadle a la campanita en ese canal y en este para no perderos nada, que sabemos que Youtube la está liando últimamente Y nada, vamos a empezar Hoy os traigo un haul de ropa y algunas cositas random que he hecho en colaboración con la web de Banggood Y os voy a dejar abajo en la cajita de información todos los enlaces, detalles de la web, de los productos, por si queréis comprar alguna cosa Pero es que además además esto va a ser un haul, trayón, donde me veréis pues probarme las diferentes cosas Además vamos a sortear algunos de los productos que os voy a enseñar, así que quedaros hasta el final del vídeo para saber cómo funciona todo lo del sorteo Así que no me enrollo más y vamos a empezar Me pedí bastantes cositas de ropa porque me volví loca, en la página web tienen un montón, un montón de cosas Y bueno, os voy a enseñar lo primero que es algo que me enamoré de la primera vista Porque como no podía Cris comprarse algo que fuera de girasoles, por favor, mirad que mono es Es, vale, es un mono, es un romper de pantaloncito corto, obviamente es para verano Pero en serio, hace mucho tiempo que quería comprarme un vestidito, una camisa o algo que tuviera girasoles Porque son mi flor favorita Y encontré este que la verdad es que me encantó Es muy cómodo, es súper suave y creo que esto me lo voy a poner muchísimo este verano porque ya os digo que me encanta Me pedí varias camisetas, esta es una de ellas que es una camiseta básica de color gris Pero que el detalle que tiene aquí me encantó porque es un dinosaurio, en plan Y me encantan los dinosaurios, o sea que me pareció súper mona, súper sencilla para llevar con tejanos, una sudadera, cualquier cosa Es una camiseta así pues básica Pero que mirad que en vez de ser toda gris pues tiene el detallito del dibujito que me parece súper chula Otro de los tipos de sudadera que me encantan son las de tipo béisbol, tengo alguna ya Y no tenía ninguna así en negro y en blanco que es como la clásica Esta es un poco más anchita, el tejido no es de camiseta, camiseta es como un poco jersey pero bastante finito Y nada, tiene pues esto, manga larga, el detalle de las mangas estas de tipo béisbol Yo me la cogí en una L porque decían que eran un poco más estrechitas Eso sí, mirad bien todo el tema de tallas, hay las tablas de equivalencia y tal Donde te ponen las medidas y cómo tomarte tú las medidas para saber cuál es exactamente tu talla Porque a veces con esto de que sean tallas chinas puedes liarte un poco Pero bueno, de esta yo me cogí la L y me va bien Y la verdad es que es muy chula pues eso también para llevar una camiseta básica debajo o tal cual La última camiseta que me pedí es un poco así más de arreglar Estaba un poco arrugadilla porque es de licra Pero es esta de aquí, se ve bastante más clara en cámara de lo que es Es un color así vino, un pelín oscuro Tiene el escote con los detalles estos cruzados Y las mangas son así como de campanita, o sea que tienes volantes en las mangas Es súper cómoda porque es muy fresquita, es de licra Se puede arreglar con cualquier cosa Te la puedes poner con pantalones o con una falda por dentro Como si fuera un vestidito No sé, me pareció muy mona No tengo ninguna camiseta así chula Y de esta incluso te la puedes poner pues para salir de fiesta, para una cena Ahora que vienen las navidades el color también es como que muy navideño Creo que es una buena opción tanto para vestirlo así un poco más casual con tejano O eso una cosa así Como para arreglarlo pues con una faldita, zapatos de tacón, una chaquetita mona Y ala No sé, la verdad es que esta me ha gustado mucho Después me atreví a pedir unos petos que estaban por toda la página web Y me llamaron mucho la atención Que si os digo la verdad es lo único que me ha descuadrado un poco más Porque es enorme Es un peto, vamos a llamarlo un peto tipo saco Porque esto de aquí Es el ancho de la cintura Es bastante caído, holgado Las perneras son completamente anchas, un poco cortitas Creo que en verano sí que me lo voy a poner O incluso aprovecharlo pues para con una camisa de bajo o alguna cosa así Pero quizás lo que hago es... Es una M, o sea es una M pero como podéis ver queda bastante holgada y bastante grande Lo que quizás hago es cogerlo unas pinzitas detrás para que tampoco me quede tan anchote Y recortar un poco los tirantes para que me quede todo un poco más subido y quede quizás un poco más adaptado a mi cuerpo Esto voy a tener que irme un día a ver a mi querida abuela que me arregla siempre todas las cosas A ver si podemos hacerle un apaño Porque ya os digo, es muy chulo el concepto de la prenda Pero cuando me lo probé no me acabo de convencer mucho para mí Pero bueno, yo creo que con cuatro arreglillos lo puedo apañar Ya os digo, es una M pero de todas maneras Yo no sé si cogiéndome una S me hubiera ido del todo bien Porque la parte de los bolsillos tampoco es tan ancha Pero bueno, está pensado para que quede así holgado Baggy ¿Qué se dice? Un señor peto Después me cogí un cardigan que de verdad que estoy enamorada de este cardigan La calidad es una pasada Es en granate porque no tengo ninguno en granate Tengo algunos así rollo enjaspeado Es muy larguito, te tapa pues hasta media pierna Es muy calentito Y el detalle este, no sé si lo podéis ver que tiene como troquelado por detrás Que le da el detalle este diferente Pero bueno, es básicamente un cardigan de manga larga Con bolsillitos, unas aberturas laterales Pero ya os digo, me encanta O sea, me lo he puesto un montón desde que me llegó Esto y lo siguiente que os voy a enseñar de ropa son de mis favoritos de todo el pedido Porque, oh, me encanta, es súper suave, largo, calentito Y muy, muy cómodo Ya os digo que esto te lo puedes poner con cualquier cosa Es un color también muy de otoño, muy de invierno La siguiente prenda también es bastante de primavera-verano Porque es bastante fresquita Es esto de aquí, que es una falda en blanco Es una falda pareo Estas que son abiertas Y que tú, pues, te la cruzas Pasas el hilito por el ojal Y te la ajustas bien Es bastante alta El fondo es blanco Y lleva un pequeño forro por la parte interior Es súper chula En serio, me encantó También la tenían como en un rosa o así Pero me la pedí en blanco Veremos cómo me queda con mi súper moreno nuclear Porque yo soy muy blanca Pero el estampado de flores me pareció precioso En serio, es muy, muy chula Y creo que en invierno Te la puedes poner incluso con medias y botines Y arreglada con un jersey o algo así Para romper y hacer una objetación un poco diferente Aunque sea blanco Porque me parece, es que, no sé Me pareció chulísima la falda Y tiene un vuelo desasimétrico por delante Que se abre Y es una pasada En serio, me enamoré Fue amor a primera vista con esta falda Todo eso sería en cuanto a ropa Ahora os voy a enseñar tres cositas más que me pedí Dos son bastante random Pero que ya lo habréis visto No sé por qué Últimamente me ha dado por comprarme pelucas Me hice un poco la pista oblida Al final me, como ya os comenté En el blog creo Me la pedí también en gris Es de estas tipo La que visteis en el otro haul que hice Cruella de Bill Pero esta es mucho más chula Me gusta más el degradado y el color Y bueno, os pondré planillos Para que veáis cuando me la puse con Patrick Y la verdad es que nos reímos un montón Es muy chula Tanto pues, pues, en algún asesino de fotos O algún disfraz Ya veremos qué hago El color de base Es como azulado Y bueno, como podéis ver Degrada así al clarito El pelo es súper, hiper, mega suave Y es bastante, bastante maleable O sea, que puedes peinarlo bien Y tal El largo es así como un poco El largo que tengo yo de cabello ahora La otra que me pedí Si me seguís en Instagram Ya lo habréis visto Porque colgó una foto Y estoy obsesionada con esta peluca O sea, ojalá Vuelva yo a tener el pelo así de largo Es esta de aquí No sé cuánto de largo hace esta peluca Pero es eterna Es larguísima Es muy, pero que muy chula Es la que más me gusta De todas las que me he pedido hasta ahora Y la verdad es la que parece más pelo natural Es cabello así como muy, muy largo Me encanta O sea, es que me la pongo Y es como, oh, por favor Cabello, créceme de una vez Porque quiero volver a tener el pelo así de largo También os voy a poner el clip de vídeo Para que veáis cuando me la puso Patrick Y el cambio que hace Es una pasada Esta es bastante más buena El pelo Es que el pelo No parece de plástico En serio Es todo sintético Y no parece de plástico Lo único que Es un poco pues eso Que hay que disimular un poco La parte de arriba Pero si te pones un sombrero Un gorrito O cualquier cosa Que cuela En serio Es chulísima Es que es muy Mira, mira Es muy, muy, muy largo Y me encanta Estoy obsesionada con esta peluca En serio Lo último que me pedí Fue este bolso En color gris Que es como una bandolera Así para llevar cruzada Con un montón de bolsillos Y compartimentos diferentes Me la he cogido Porque este año Voy a viajar bastante Y me va a venir genial Para llevar todas las cosas encima Porque yo soy de las que No voy a acomodar Si llevo mochila Porque me da cosa que me roben Entonces Me compré este Que de hecho Es de Travel Era una marca que tenía Varias cosas Para viajar Y por dentro Tiene Un montón de compartimentos Pues para llevar Pues una libreta El iPad O tiene bolsillos Y lo que más gracia me hizo Es que tiene aquí Esto Que es para poner La botella de agua Y que se te aguante de pie Que yo soy muy paranoica Y cuando llevo botellas de agua Dentro del bolso Me da cosa que se abran Entonces bueno Si la llevas de pie Pues ya Vas tranquilo Luego tiene otro bolsillo Aquí detrás Donde puedes llevar Pues los mapas O algo así Y estos dos De aquí delante El color gris Es el más neutro La tela es bastante resistente Yo creo que también Es un poco waterproof O sea que si se moja Repele bastante el agua Creo que me va a venir genial Para llevarlo todo encima Tenerlo controlado E ir cómoda Pasemos ahora a comentar Todas las condiciones del sorteo Las dos prendas Que vamos a sortear Son estas dos Que ya os he dicho Que son dos de mis favoritas De todo el pedido Por un lado El romper de girasol Es así como para más verano Y luego el cardigan Este granate que me parece Estupendo para ahora El invierno Que es súper cómodo Suave Y ya os digo Que a mí me han encantado Para poder participar Lo que hay que hacer Es seguir a Banggood En su perfil de Instagram Y a mí en mi perfil de Instagram Os dejo por aquí los links Y abajo también En la cajita de información Una vez ya nos hayáis seguido Veréis que en mi perfil Le he colgado la foto del sorteo Y lo que tenéis que hacer Es comentar etiquetando A dos amigos Y automáticamente Entraréis en el sorteo Es un sorteo internacional Recordad que dura desde hoy Hasta el día 18 Y nada más Que os deseo muchísimas suertes Y ahora que habéis comentado Todo esto Ya estaríamos por hoy Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dadle like Os recuerdo que tenéis Vídeo diario Durante todo el mes de diciembre Así que suscribiros a este canal Y al canal de vlogs Que os lo dejo en las tarjetas Y dadle a las campanitas Para no perderos nada Que sabemos que YouTube La está liando mucho Y nada más Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!